Bienvenido de nuevo a la segunda parte. Nuevamente, la tabla a continuación muestra el número de sujetos de la encuesta que recibieron, y no recibieron una multa por exceso de velocidad en el último año y el color de sus automóviles. Se nos pide que encontremos la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un auto rojo dado que tiene una multa por exceso de velocidad. Debido a que nos dan una multa por exceso de velocidad, solo nos preocupan las personas en esta columna aquí. Observe que un total de 304 personas tienen una multa por exceso de velocidad. Entonces, nuevamente, se nos pide que encontremos la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un automóvil rojo dado que tiene una multa por exceso de velocidad. Entonces, de aquellos que tienen un aviso de exceso de velocidad, 120 de ellos tienen un automóvil rojo y, por lo tanto, la probabilidad de que una persona elegida al azar tiene un automóvil rojo dado que tiene una multa por exceso de velocidad es 120 dividido por 304. Esto se llama probabilidad condicional. Que indicamos como la probabilidad de que un auto rojo tenga una multa por exceso de velocidad, digamos que se le ha dado una multa. Que es 120 dividido por 304. Vamos a mostrar el decimal en porcentaje también. A cuatro decimales tenemos aproximadamente tenemos 0.3947. Lo que es igual a 39.47%. A continuación, se nos pide que encontremos la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un automóvil rojo y obtenga una multa por exceso de velocidad. Bueno, sabemos que encontramos los autos rojos en esta fila. Y aquellos que recibieron una multa por exceso de velocidad, en esta columna. Entonces, debido a que estamos buscando la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un auto rojo, y haya recibido una multa por exceso de velocidad, estamos buscando la cantidad de personas en la intersección de esta fila y columna. Que son las 120 personas aquí. Estas 120 personas tienen un auto rojo, y tienen una multa por exceso de velocidad. Entonces, la probabilidad de un auto rojo y, y significa intersección. Un boleto es igual a 120. Del total de 596. Y luego por la probabilidad de un auto rojo y un boleto. Es igual a 120 dividido por 596. Que los cuatro decimales es aproximadamente 0.20, 1 o 3. Que es 20.13%. Y tener un auto rojo y obtener una multa por exceso de velocidad son eventos dependientes. Entonces también podríamos haber encontrado esta probabilidad usando esta fórmula aquí. Donde si los eventos A y B son dependientes, entonces la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B dado a A. Pero como tenemos la tabla, creo que es más fácil usar la tabla. Y luego, para la parte F, para nosotros encontrar la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un automóvil rojo u obtenga una multa por exceso de velocidad. Entonces, una persona que se considera favorable si tiene un automóvil rojo o si tiene una multa por exceso de velocidad. Entonces sabemos que tenemos los autos rojos en esta fila. Y tenemos las multas por exceso de velocidad en esta columna. Pero no podemos simplemente agregar el 304, y el 249 a la cantidad de personas que tienen un automóvil rojo y obtuvieron una multa por exceso de velocidad porque si notáramos como contaríamos 122 veces. Entonces, la cantidad de personas que tienen un automóvil rojo o que reciben una multa por exceso de velocidad es 120 más 184 más 129. Estas tres celdas representan el número de personas que tienen un automóvil rojo o que recibieron una multa por exceso de velocidad. Lo que significa la probabilidad de rojo o boleto. Es igual a la suma de 120, 184 y 129 dividido por el número total de personas que es 596. Entonces esto es igual a 120 más 129 más 184. Todo dividido por 596. Ir a la calculadora nos da aproximadamente .07265 Lo cual es 72.65%. Y podríamos haber encontrado esta probabilidad usando la fórmula de probabilidad para una unión que se muestra aquí. Donde la probabilidad A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Es posible que desee probar esto, pero como tenemos la tabla, creo que es más fácil usar nuestras habilidades de razonamiento para determinar las probabilidades. Espero que hayas encontrado esto útil.